Cuando siento defraudarte y me puedes despreciar pues de pronto sé que debo dejarte no lo puedo remediar tú te quedas tan callada no te explicas la razón y te sientes por mi culpa desgraciada sé que no tendré perdón pero debes comprenderme si me marcho ya por tu piel no has de dejar de quererme tienes que olvidar ¿Para qué fingir, cariño? que no tendré perdón porque mi destino estaría marcado hay en mi vida otra vida y el amor de verdad pero debes comprenderme si me marcho ya por tu piel no has de dejar de quererme que tienes que olvidar hay en mi vida otra vida el amor de verdad es sabido en un instante que lo nuestro se acabó y comprende y comprende que y comprende que no me has de dejar de ver eso es verdadero amor lo nuestro Anderson es sabido en un instante Gracias por ver el video.